Segundo que voy, ¿dónde te toca lo tuyo pa' hoy? Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quién soy Si me llama, ¿dónde te toca lo tuyo pa' hoy? I wasCOMING PAQILA PAQILA PATASESS BEN PaqN, PAHände, paqN, PAHENSSA then Y You know The boys look so good for the ladies Win the pants I'm a dou members, they don't stop 北i, pertama, dije, first class River a divorcean, mi pasaje Ustedes conmigo pa que ver lo que traje Se instale a la vez salvaje Vuelve mami, recuere tu equipaje Que de nuevo nos vamos a ir viajando Si no me voy a quitarte el traje Ya en la vestición del paisaje Ahora deshazte equipaje Bienvenida a una nueva misión Y yo siempre pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Acércate pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Y yo siempre pa' que la pases bien Pa' que la, pa' que la pases bien Pa' que la pases bien